hola soy alejo ali había tardado un poco en hacer los vídeos porque he tenido problemas con con mi máquina pero bueno ya poco a poco los pocos los iré solucionando y quería entregarles este vídeo un poco atípico ya que he estado preparando otros dos vídeos y bueno por cuestiones de tiempo y de tantas preguntas que he recibido en mis redes de las cuales agradezco a todos muchas personas me han agregado a sus redes me han hecho preguntas este para ayudarlo para asesorarlo hay mucha esa situación me obliga a hacer este vídeo tipo relámpago pues sin embargo no es menos importante que nosotros que se han estado preparando hay un punto importante que quiero aclarar con ustedes primero que nada por supuesto el agradecimiento de corazón por el apoyo que recibido de los vídeos anteriores de la serie mirar a argentina verdades y mentiras hay una situación que se ha presentado hay respuestas que he tenido que lamentablemente no contestar porque hay una situación muy particular que sucede estos vídeos son hechos precisamente para ayudarlos asesorarlos según mi experiencia personal no puedo hablar de manera general con todos los casos o las situaciones que pudieran presentar o haber vivido en cuanto a experiencias otros compatriotas o otras personas que han decidido venir a este país para poder venir a argentina para tomar la decisión como lo dije mi primer vídeo tiene que tomar muchos factores factores importantes y radicales porque ellos van a envolver por completo tu decisión a futuro tu decisión en el momento iba a influir definitivamente por el resto de de los días que va a estar en los trámites en el viaje en la ubicación en el hecho de poder acostumbrarse a una nueva cultura nuevo país nuevo sistema nuevo a una nueva vida este quiero crear un punto importante en ningún momento yo voy a nadie a ninguno a ninguno todo esto lo hago de corazón lo hago de fe lo hago por convicción de ayudar a la gente y como se habrán dado cuenta en estos vídeos ustedes no van a ver que si tortas en la cara que sigo a chafas que si no es algo que que de verdad lo tomaremos trataremos de tomarlo en serio más sin embargo no puedo decir que habrá un momento de cualquier vídeo de alguna ocurrencia de alguna situación que haya sucedido que pudiera ser cómica causar un poco de humor etcétera este hay un punto importante sobre respecto a las preguntas vamos a comenzar por los salarios importantes a la actualidad según información oficial aquí en la república de argentina para la fecha oa partir de del mes de junio en el país se fijó un sueldo mínimo de seis mil ochocientos diez este voy a estar leyendo acá porque tengo aquí como una especie de chureta con la cual voy a estar este los apuntes que tomado más o menos para dirigir este vídeo de seis mil ochocientos diez pesos ese es el sueldo que se estipuló a partir de junio y que progresivamente en dos secuencias más va a tener un incremento esto es para las personas que han preguntado cuánto es el sueldo mínimo acá y todas esas cosas a partir de septiembre el sueldo se ubicar en siete mil quinientos sesenta pesos ok eso es a partir del mes de septiembre y para enero del año dos mil diecisiete estaremos o estará el país en un sueldo base de ocho mil sesenta pesos ok porque hago esta aclaración normalmente quienes venimos a la argentina a trabajar a comenzar a comenzar una vida pues a comenzar desde cero nos va a tocar trabajar en negro no va todo pero yo estoy casi seguro que siga la gran mayoría esto quiere decir que tú vas a trabajar bajo unos estatutos o bajo unos términos fuera de la legalidad no quiere decir que sea totalmente ilegal porque los empleadores asumen la responsabilidad mayoritariamente de tener un trabajador que no está inscrito en ningún en ningún sistema laboral ilegal acá en el país ok normalmente para para que escuchen algo bastante positivo casi en todos los casos casi en todos los casos el empleador que te contrata en negro acá en el país te paga mucho más del sueldo mínimo actual cuando digo mucho más me extiendo quizás a una diferencia de unos mil a mil quinientos quizás hasta dos mil pesos y en ocasiones especiales o en algunas ocasiones inclusive tú tienes ingresos extras que dependen del mismo ámbito de trabajo que tú ejecutes bonificaciones algún tipo de ayuda propinas y ese tipo de cosas salir a buscar trabajo aquí que es lo uno de los puntos importantes de esto no tiene ningún tipo de límites no debes limitarte a eso la idea es que tú llegas acá inmediatamente al llegar pues dispongas a buscar trabajo de lo que sea en el primer vídeo yo se los dije que no por ser venir de un puesto en venezuela o en cualquier país un puesto administrativo gerencial o de un nivel alto de más alto de lo normal del rango normal de trabajo este a nivel general va a llegar a hacer lo mismo acá a menos que existan que también se han visto casos personas que han llegado ya contratados por empresas e inclusive las mismas empresas nos han ayudado en su proceso de de migración hasta el país de mirar en cuanto a documentación estadía y esas cosas inclusive la guía de cómo llegar de cómo poder de ubicarte de buscarte el aeropuerto de llegar aquí tener una parte fija de llegar sería espectacular si fuera para todos pero en el caso común en casi todos tenemos que hacer nuestros procesos me detengo aquí un momento para decirle que tengo mucha información de venezuela en cuanto a los procesos de documentación sobre todo la parte de antecedentes penales y su apostilla se está viendo un poco fuerte la situación por falta de cita porque ya como en cualquier situación cuando se pone difícil en otro país salen las pirañitas a buscar donde pescar y a lo mejor están los peces y nadando desesperados por venirse y siempre tiran su anzuelo y algo consigue emigrar es una cosa bastante responsable hay que ser consciente en ese caso y tratar de hacer como he dicho los papeles personalmente para que no haya ningún tipo de confusiones o problemas al llegar acá bien continuando el caso la intención es llegar aquí conseguir trabajo para quienes me preguntan si si hay que si hay trabajo en argentina y bastante trabajo o laburo como lo llaman aquí sólo hay que tener paciencia venir con la mente positiva de que vas a conseguir de que vas a buscar de que vas a buscar donde sea trabajo porque necesitas comenzar necesitas en comenzar a generar ingresos para poder seguir o proseguir tu estancia este en el país por lo menos de manera tranquila otra de las preguntas que he tenido ha sido con respecto a los currículum que tipo de currículum debo llegar debo llevar que tipo de currículum debo hacer cuál es el modelo modelos el que ustedes crean les puedo ser muy sincero antes de venir acá muchas personas me asesoraron de que tratar de no colocar en el tratar de casi de hacer dos currículum uno profesional netamente y el otro simplemente habilidades básicas en mi caso particular en el mío paso caso particular yo dejé mi currículum tal y cual estaba con todos los atributos no tengo por qué negarlo así el trabajo porque hace el trabajo que vaya a ser sea de barrer calles o de limpiar baños etcétera que sucede la empresa o el patrón o el empleador debería en algún momento tomar en consideración tus habilidades ahí me detengo no por ir a buscar un trabajo de vendedor en una tienda voy a hacer un currículum únicamente donde diga tu experiencia de vendedor en la tienda x en venezuela tal 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 porque se supone que si tú eres un profesional tiene suficiente destreza para manejar una situación con un cliente de venta de ropa de calzado de artículos de teléfono etcétera que es lo que comúnmente se busca acá las edades no no he visto en ningún caso que tengan algún tipo de limitaciones excepto casos particulares que se yo secretaria y ese tipo de cosas deberás entender que tratar al público dar una imagen de una empresa o de un local debe ser totalmente agradable sin menospreciar a la gente de más edad y con experiencia que a lo mejor lo puedan hacer del mismo modo que una persona más joven solo que la persona más joven podría crecer dentro de la empresa que eso sí es lo que buscan los empleadores en estos casos acá en el país que un trabajador en blanco cuando llega a trabajar con la empresa con el local con el negocio crezca con ellos tratar de mantenerlos el mayor tiempo posible algo muy positivo para los que emigramos este país repito no hay ningún tipo de limitaciones en el caso de de las edades el currículo como le dije hay muchos modelos en internet este hay plantillas en las cuales ustedes se pueden pueden bajar las pueden descargar y ahí colocar toda su información repito traten de no dejar ninguna de sus habilidades por fuera pero si traten de resumirlo traten de hacer una sola hoja una sola hoja que la persona pueda leer verla de manera agradable a la vista y leer lo primero que tengan no no dejen nada por fuera con esto no quiero decir que usted va a colocar yo hice un curso de repostería en el año 1900 x en el colegio tal auspiciado por no un resumen de todo eso que demuestre en verdad y que con la lectura pueda darse una idea de cuáles son tus atributos esa es mi opinión personal hay otros foros en los cuales te dicen que sí que tienes que elaborar un currículo para ciertas cosas y por supuesto tú nunca sabes lo que tú vas a tocar en la calle entonces tú no vas a andar con tres currículos para que este es el de venta este es el de venta este es el de tal cosa pero ese es el tipo de humor que hago yo ok en cuanto a las carreras que más tienen demanda aquí de manera profesional y en blanco conversando con bastantes bastantes personas acá jóvenes bastante gente que tiene sus negocios bastante gente que se mueve en el comercio hay he sacado dos fundamentales y que esas quizás son de extremo a extremo pero son las que más se mueven de manera de recepción laboral son la informática y todo lo que deriva de la informática programadores manejadores de software gente con conocimientos en paquetes de office sistemas de gestión todas esas cosas eso es una rama bastante demandada aquí y la otra muy importante y de quizás que abarca un poco más es la gastronomía todo lo que tiene que ver con gastronomía hablo de chef hablo de ayudante de chef hablo de cocina hablo de meseros hablo de aquí los llaman bacheros que son los ayudantes de los en los restaurantes que hacen todo tipo de cosas todo lo que envuelve les digo esto para que se enfoque aquí hay sectores también en argentina en el centro donde pueden conseguir trabajo igual este bien sea de vigilantes en la entrada y ahí para hacer es lo que hace rato en blanco verdad ahora vamos con la parte en negro que es donde deberíamos comenzar todo ahí tenemos como el principal los derivados de la gastronomía restaurantes boliches o discotecas hay una conclusión con respecto a los términos más o menos para que vamos entendiendo cómo es supermercado necesitan repositores las personas que colocan las mercancías que se que se venden para reponerla precisamente este ventas vendedores en la de tiendas ropa calzados celulares ventas de artículos en celulares telas ventas de telas aquí hay muchas ventas de telas también y fábricas de telas vigilantes o vigiladores también se ubican esto sí tiene una especie de filtro con respecto a la documentación plomería trabajos hasta de salir a pasear perros porque la gente aquí como trabaja tanto a veces no tienen tiempo pues buscan personas que les pagan para hacer ese servicio fíjense lo importante es venir con la convicción de trabajar sáquense el cassette o el chip de la de la mente o de la cabeza que van a llegar aquí e inmediatamente al bajar del avión van a ver un montón de empresas esperando por ustedes o un montón de dueños de locales negocios esperando por usted usted llega usted se ubica ese primer día descansa y lo primero que tiene que tener en su mente salir al día siguiente a buscar trabajo mentalicense que hay que llegar aquí con la mayor humildad la mayor disponibilidad o disposición de querer trabajar en lo que salga en el horario que salga y trabajar trabajar y trabajar estoy seguro que tanto ustedes como mucha gente de ustedes lo necesita y el país necesita también de ese movimiento laboral extranjero y local para seguir adelante porque nosotros mientras este país vaya adelante a nosotros nos va a ir bien ok este voy a hacer un repaso corto y breve con respecto a los costos para quienes han preguntado cuánto debo llevarme vuelvo a lo que comentaba al principio es difícil que yo pueda decirles cuánto tienen que traerse en dinero para acá pero si les puedo dibujar gráficamente para que se hagan una idea de cuánto este más o menos ustedes pueden manejar para venir a para venir acá a la argentina y esto se lo voy a decir va a ser un aproximado por persona y más o menos para 30 a 35 días de estadía ok repito esto es son números aproximados sé que les va a interesar los números son números ajustados a presupuesto esta información que voy a dar no es para los que tienen para los que han reunido mucho dinero y todavía preguntan para venir cuánto necesito esto es para los que en verdad hacen un sacrificio por venir acá y de alguna u otra manera quieren llegar lo más ajustado o economizar lo más posible o tratar de que el dinero que traigan por lo menos les rindan mientras se ubica se estabilizan o pisan tierra como yo le he hecho muchas veces con mucha gente que hablado por por mis redes para para seguir para llegar estancarse en un momento pensar replanificarse y seguir adelante ok me viene con esto ya tengo esto cancelado tengo esto pago ya puedo ponerme a trabajar y desde aquí en adelante puedo ahorrar para poder planificar el futuro mío y de los nuestros de las personas que dejan atrás ok esto más o menos así en habitaciones individuales sencillas con tu cama con tu baño en algunas ocasiones muchas veces es compartido con tu placar ok con tu escritorio tu mesita su cosa todo lo que te haga falta allí pues y a lo mejor una cocina también que sea de parte como eso está alrededor entre unos tres mil quinientos tres mil tres mil quinientos hasta seis mil pesos ok todo esto depende mucho del lugar donde tú te ubiques al llegar acá recuerda que mientras más lejos de la capital pudiera ser más económico pero mientras más lejos de la capital hay otros factores que a lo mejor evaluando los a fondo podrían no convenirte la seguridad lo lejos de tu sitio de trabajo lo común este del trabajo de de del grosor donde ir a buscar pues ok pudiera estar por eso eso puede variar mucho para transporte colectivo metros sube más o menos entre mil doscientos a mil cuatrocientos pesos mensuales no sé si les repito la la el monto de la habitación más o menos entre tres mil quinientos y seis mil pesos aproximado esto es mensual ok comida también depende de ustedes hay que llegar a economizar tratar de comprar la comida que más se ajuste a pasar el día pasarlo tratar de 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 ajustarte de ajustar tu presupuesto lo que pueda para lo que pueda venir a lo mejor dinero que está gastando en alimentación pudiera servirte para otras cosas fotocopias recuerda que tiene que traer dinero para las para sacar tus fotocopias para tus fotos y te hace falta con la cuestión de los currículos este porque no puede ser traer este currículo hecho de hallazgo tanto no tenga su dirección para que la plasmes precisamente en ese currículo entonces tienes que hacerlo aquí de manera digital en un en un saber con un locutor como lo llaman acá imprimir esos currículos para poder entregarlo tienen que pensar en eso también claro usted se lo trae previamente hecho ya únicamente hacerle algunas modificaciones en digital acá se lo traen en su correo se lo traen un pendrive etcétera más o menos para la comida hay un gasto mensual mensual aproximado entre 1800 y 2300 pesos pudiera ser un poco menos por eso digo todo el ajuste puede dejar un colchón allí de unos 1500 pesos mil pesos no te puedes olvidar del dinero que tiene que gastar al llegar que son los 10 pesos de tu certificado de domicilio depende cómo vas a sacar los antecedentes penales bien sea 50 150 o 250 pesos para los 10 que quieres que te lo entreguen y los 660 60 o 65 pesos que te hacen falta para tu solicitud del DNI entonces trata de sumar todo esto que te estoy diciendo más o menos el equivalente a lo que tú puedes traer todo esto puede dar un alrededor de unos 700 750 o quizás 800 dólares la recomendación de alejandro o de alejo para todo eso más o menos debe ser el presupuesto para estar tranquilo aquí por lo menos un mes una persona ok para aquellas personas que viajan con niños que viajan con personas adultas hay que pensar bien si no hay que comprar algún medicamento el tipo de comida no es lo mismo que uno a un niño y por por lo consiguiente si está en etapa de tomar alimentación leche materna esas cosas hay que meditar todo no hacía los que vienen con dinero que les gusta salir a discotecas ir a cine ir a comer helado todas las noches ir a por eso le digo para ese tipo de personas este video no es ok que para el tipo de personas que vienen ajustadamente que quieren salir del país por diferentes motivos pero quiere venir de una manera este bastante por lo menos estable en un tiempo determinado corto para poder hacer su continuar su planificación con la cual vinieron ok entonces más o menos esto próximamente voy a ver si trato de arreglar mi máquina para hacer el vídeo de los sitios de lugares para vivir para todas esas cosas no olviden mis redes están a disposición de todo el facebook el instante twitter todos están a disposición incluyendo todos los comentarios que puedan hacer aquí en la parte de abajo no se olviden manito arriba compartan suscríbanse recomienden este vídeo a mucha gente le puede hacer falta y me despido de ustedes por ahora pero pronto estaré de vuelta con mucha más información importante relevante para todos ustedes